Hola chicos, bienvenidos a Fantasy Zelda, si Julio, estamos aquí en la parte 2 del capítulo 5, sí, lo sé, lo he mirado, no me acordaba que capítulo era, cuando hice la primera parte, bueno, esto no lo había mirado, oh, dame, dame, quiero cosas, me deja coger, les empiezo aquí, oh, bueno, vamos a mirar que nos han dado, en el buzón, ¿no? En el buzón, bueno, da igual, ya lo miraré fuera de cámara, bueno, a ver, hemos hecho dos misiones aquí, una es la de la historia principal, y creo que también hemos completado algo de esto, aún no, bueno, cuando nos encontramos a este bicho ya lo mataremos, bueno, vamos a ver, esto ya lo tenemos terminado, la misión de historia, se te dan bien las máquinas, no, se te dan bien las máquinas, he traído algunos de los caídos en el combate, échales un vistazo, oh, vaya susto, eso es mi identidad real, ¿vale? ¿Soldados con miembros sustitutos por equipamiento Nassoth? Amon, el alquimista de nuestra bella, sabrá más sobre las piezas, Nassoth, será mejor que le pidamos que las analice, Pom. Por pedido vuestro he analizado a los soldados de la vana del cuervo, Pom. En la cabeza tenían un mecanismo de control mental, Pom. Convertir un ser vivo en una máquina, que cruel. He oído algo sobre Ravenpump, se dice que tiene suficiente fuerza de voluntad, para ofrecer resistencia al mecanismo de control mental de los Nassoth, y conservar su humanidad, Pom. Muchos de los habitantes de nuestra vida, han fallecido en el combate contra los Nassoth, pero Raven nunca mató a ninguno de los nuestros, Pom. ¿Creéis que le podréis convencer, Pom? ¿Control de pensamiento? ¿Borrar los recuerdos y obligar a obedecer ciegamente? ¿No queréis intentarlo con todos, Pom? Parece que el odio y la rabia le han hecho perder la razón. ¿Crees que es algo bueno? Una apuesta segura. Oh, ¿y quién es este humano, Pom? A ver qué modo le ponga a este chico. Aunque estuviera bajo el control mental de los Nassoth, por favor disculpadme por todas las cosas terribles que he hecho. Haré cuanto esté en mi mano para que podáis vivir libres. Ya vengo adelante. ¿En serio? Parece que tenías tus motivos, Pom. Draven. Siempre tuvimos claro que tus intenciones con nosotros eran todo lo buenas que podían ser, Pom. ¿No querrás ayudarnos en el futuro? Los fragmentos de Eldrith son el recurso más importante para los Nassoth. Si se encuentra o no, se lo transporta inmediatamente al Rinzha, al núcleo de Aldera. Básicamente, los Nassoth no confían en los humanos, por eso ni siquiera la banda del cuervo estaba autorizada para entrar en una zona determinada. Más o menos estoy intentando, pero no tengo mucho repertorio de chicos, de voces. Sí, él está usando mi voz, básicamente. Así que nadie sabe qué está tramando ni dónde. Mmm, como los Pongos llevamos mucho tiempo viviendo aquí. Conocemos la isla a la perfección, Pom. Los temibles Nassoth nos preocupan, sí, pero si es necesario, os acompañaré hasta donde llegue mi conocimiento del terreno, Pom. ¿Se refirirán a esto en la misión esa de que tenemos que ir con el Maestro? A lo mejor sí. En la isla hay un lugar llamado Yannud del Retorno. Es el lugar al que van los Nassoth viejos a esperar su final, Pom. Si conseguimos averiguar de dónde vienen los Nassoth, que se reúnen ahí. Seguro que eso nos ayuda. Una tumba para máquinas, interesante. Ah, y es un lugar muy peligroso. Así que tened cuidado por Pom. Viva, Lu queriéndose poner en peligro, cómo no. Ah, hemos conseguido esto. Llave para el espacio-tiempo alterado. Guay. Perfecto, una cosa más. Falcatre. A ver. ¿Esto cuánto nos falta? Nos falta menos. Bueno. A ver, yo tengo ganas de seguir viendo qué tal va la historia de Lu. Pues bien, vamos a echar un ojo al inventario. Ahí está. Nada más. Pues bien. ¿Por qué me pone que aquí hay algo cuando no lo hay? En fin. Espera un momento. Vale. A ver si encontramos a la máquina esa para cambiar de clase. Llanura del retorno. Tumbas que contienen restos de los Nasod de la tribu de los Pongu. Dice que algunos de los Nasod aún se mueven. Vale. Vamos a ello. A ver si encontramos a este. Es en uno de los escenarios, así que malo será que no nos lo encontremos. Un explorador Nasod tipo R. Vale. Ay, me van a acompañar. No puedo ir sola. Aunque bueno, a ver, se hace más rápido. Ya en uno del retorno, siento sin corriente. Ah, voy sola. Sí, digo yo lo mismo. Vamos a morirnos. Venga, Lu. Demuestra tu brutalidad. ¡Pompa! ¿Por qué he dicho pompa? No sé. A ver, vamos allá. A ver si nos encontramos a un Nasod tipo R por aquí. A lo mejor es un boss. No sé. Ah, mira. Justo. Era esa cosita que había ahí. Bien, ya podemos entonces avanzar en lo de cambio de clase. Perfecto. Que tengo ganas de ver la nueva esquina. A Lu. Y a Ciel. Ir a avanzar en su historia personal. Claro que está. Que te den. Venga, déjame pasar. Déjame pasar. Sí, bueno. Vamos a hacerlo todo lo rápido posible para que no se haga muy rollo esto. Aunque todas las batallas son iguales. Pero bueno, me tenéis de comentarista haciendo locuras aquí. Para no aburrir. ¡Yupi! Algo nuevo. Un poder nuevecito. Tengo que cambiar la insignia. ¿Por qué? ¿Por qué tengo lo de cazador de moteliguitos ahí? ¡Vancha! ¡Oh sí! ¡Pedrín! Bien, he subido de nivel. ¡Guay! ¡Ven a nivel 37! ¡Soy de nivel 37! ¡Yuhuu! ¡Perfecto! ¡Aquí hay algo! ¡Es una bomba! ¡Oh sí! ¡Era una bomba! ¡Ostras! ¡Me he aturdido! Pues Petia yo creo que es la siguiente villa que nos toca. Creo que lo leí ahí en los escenarios. Como era de un nivel superior, os supongo que será eso. A mí no me importa avanzar rápido. Cuanto más rápido avancemos, menos spoilers nos haremos con el labio. Si nos hace spoilers, claro. Por ahora no nos ha dicho nada del personaje. Así que... ¡Perfecto! Aunque la verdad yo tengo ganas de avanzar. No sé si me daré puesto al día. Rápido con vosotros. Porque yo avanzo con vosotros. No avanzo sola. Yo tengo ganas de ponerme al día. Aunque bueno, claro. Si nos podemos quedar el día después tenemos que crear esa actualización de la historia. Que eso es otro coñazo. Pero bueno. Afastar. Que a ver. También no hay misiones subclenales, diarios y todo eso. Pero bueno. Mientras no ocurra eso y mientras... Aún tengamos historia. No pasa nada. Eso ya lo resolveremos y lo hablaremos. Vamos a hacer cosas así. Bueno. Vamos a seguir. Oh. Otro. Bien. Ya hemos completado los tres. Ya están libres todos. Mira que puedo capturar a cositas tan buenas. A Paster, tu tambien. Estos son en teoria... me cago en las trampas. Estos son en teoria... trampas, no? Digo, ay muy bien. Si, no, era otra cosa lo que iba a decir. Esto en teoria es un masote. Que yo sepa. En teoria son nasot. Que andan aqui. Guardián nasot. Entonces se vuelven varios. Ay. Vamos a arremplar con todo. Pero voy a por mis monedas que me he dejado un monton de cosas atras. Por ir a lo gasto. Vale, ya esta. Al final yo creo que se acaba un poco haciendo eso. Pero es que yo no me quiero arriesgar la parte que tiene. Soy muy maniática de eso. A ver... Mal lo sera. Que no nos lo cargamos rápido. No me lo hagas. No me lo hagas. ¿Quieres enfrentarte a Ciel? Que es peor que Luz. Con sus ataques a larga distancia. Me estoy quedando sin vida Ah, vale Me he recuperado Bien, a ver que voz nos toca Espero que no me mate Bueno, voy a ir a base de habilidades Que para algo las entierro por tanto Perforador rasote 4 contaminado Ah, eso es lo que pasa por vivir en un... Le he dado sin querer a una habilidad Eso es lo que pasa por vivir en un batidor Me va a destacar Muy bien, Coyo Ponte donde va a estallar Inteligencia Pro Ay, me cago, la hecha Venga, venga Muera, muera, muera Muere, muere Me estoy quitando varios parros de vida Venga, venga Divino aquí, venga, 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 venga... Oh, oh, no, ni va a dar la ulti Ni va a dar la ulti Cabronazo Defendida No dejaré que esto me derrote. Por detarme no es bueno. Una isla que flota, ¿por qué esta técnica solo la utiliza? Vaya, lástima. ¿Quieres un test? No sé que ha dicho, pero vale. A ver, hemos conseguido varias cosas. A partir de misiones. Vamos de primero a por las misiones. Bien, esta es la que me interesaba. Cambio de clase. ¿Qué más? ¿Me han dado algo? Lanza, pero esto es para. Esto no me sirve. Una galleta. Nada. A ver. Cuchillo de titanio. Cortador Nassot. Fábrica de Nassot. Para analizar el arma demoníaca si necesitan herramientas especiales. Reúne materiales para que Aaron pueda fabricarla. Cortador Nassot. En la fábrica Nassot. Pienso de Nassot. Ahora nos queda. Bueno. Ahora hay que esperar. Cau en. A ver. Cementerio de Nassot. Termina. Y hemos olvidado el nivel Y habéis encontrado algo, Pum Uh, ¿qué son esos Nassot con cuatro piernas y descargas eléctricas? Me han puesto de los nervios ¿Qué has dicho? Cuadrópedos de hojalota Nassot pequeños, Pum Quizás, quizás amo el alquimista Sepa algo más sobre ellos, Pum Pues vamos a hablar con él Si no me engañan la memoria Si no me engañan la memoria Son exploradores de tipo R, Pum Básicamente, se dedican a almacenar Todo aquello que ven con sus cámaras En un disco interno, Pum Si analizamos la memoria interna De los exploradores Nassot Podríamos averiguar de dónde vienen Oh, ¿tenemos que volver a luchar de nuevo contra ellos? Ay, esa es la vida El aventurero, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Ah, hemos hecho otra cosa Lo que digo yo, se van a hacer dos horas Ya nos falta poco para lo de la pesadilla A ver Poción ¿Qué hace? Poción de recuperación concentrada El 35% de Pum Vale ¿Y aquí? La monedita Señal de agradecimiento Objeto de vento Símbolo de botellín Vale No, no me interesa Bueno, pues vamos allá Vamos a la llanura del retorno Que hay que avanzar rápido Que yo quiero llegar a la fábrica Más que nada, pues Por lo del cambio de clase Y de ropita Y de más poderes Vamos a mirar Mientras las habilidades Vale Algo nuevo No, después de que me entierren Vamos allá Vamos a cerrar a la gente A mi lo que me fastidia Es que no hay mucha variedad De cambio aquí Voy a tener que volver a luchar Contra el mismo voz Un coñazo Aunque luchar contra el mismo voz Ya no he derrotado Pero bueno Básicamente es para los materiales Que me mandan ahora Y claro Si cambian de escenario No pueden poner al mismo voz Que si No me toquen los huevos Dejad de confundirme Así que vamos a dar Nuestro mejor acuerdo Vamos a ir rápido Me tenéis aquí de comentarista Para no aburrir Me cago en la leche Fuera Y otras cosas Como me alegro De haber encontrado Este juego Hace mucho tiempo Con lo entretenido Y divertido que es Que da igual Que hayas pasado No sé cuánto tiempo Sin jugar Para dar tan rápido Al final Con práctica Te acabas Volviendo a acordar De los combos Y todo No es una cosa Que Se tarde mucho Si Otra cosa es Es que hay Hay combos Que me gustan más que otras Por eso parece que uso siempre Fuera Ay justo Lo esquivo Ya hemos completado Uno Perfecto Claramente hay visiones Que no vamos a dar Hecho porque son De pvp Jugador contra jugador Y aquí Como es tan aleatorio Me puede tocar Alguien de nivel 50 Y yo tomar por culo Que ya una vez Con Quizás lo hicimos Y tomamos Saco Ay que facilidad Tiene este hombre Para hacer las cosas Con mucha larga distancia Me encanta jugar Con los dos Cada uno con sus cosas Una bestia parda En físico Y otro bestia parda En En distancia Jodín En distancia ¡Chúhú! 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 Tomás ¡Pum! Ya está Andando trecinamente Por la vida Disparando la gente En la cara He Branca Hoy Del futuro ¡Jaja! Esa es la carne ¡Epa! Muere 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 Bueno Ya me está Bueno Ya nos falta Cada vez menos Piel Deja de caerte Bueno De igual ¡Apuntad, se dispara! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Fuera! ¡Ay mierda! ¡Esto me pasa todo! ¡Pero si me estaba dando! Estaba dando el botón y no me dispara. ¡Ya bueno! ¡Aquí me tocan! ¡Ahí va! ¡Sumar! ¡Siento! ¡Hay que mirar por donde se anda aquí! ¡Que me encantara las dos! ¡Pues ya lo se! ¡Pero es que hay que esperar! A alguien le tengo que echar la culpa, no a mi. No, me voy a echar la culpa. Y él. No es por nada. Estás de ese lado. Yo solo te lo hago con stack. La, 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 la. Creo que ya tengo todo. Es que no me ha vuelto a poner nada de que.. Falta no se cuántos y tal, no se si de todo. A ver. Ya estamos como el primer boss. Fuera! 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 Ah, pues con Ciel lo estoy haciendo bastante rápido. Como es uno de distancia, pues solo tengo que disparar y ya está. A ver si el que necesitas da vida fue algo. No se vuelva a matar otra vez. Siii, dispara, 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 dispara! Ya está. Toma! Ya está. Si todo es muy sencillo, con super metralletes futuristas. Tiene poca vida. Tiene poca vida. Trae, no quiero... Ay, me cago en la leche que lo... Ah, no, ya está. Ya me he descargado la ira interna que te muestra, pero vamos a seguir dándolo. Fiel, venga. ¡Muere! Tú deja de molestar. Venga, muérete, ¡que te mueras! No, 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 que te mueras tú, Lio. ¿Le han matado o me ha matado a él? Ah, vale, le mató a él. ¿Eh? Bien, bien deseado, tengo que ayudarte otra vez. Sí, se mueven como marionetas, eso ya lo teníamos un poco dado. Bueno, hemos conseguido otra. A ver, alguna cosa por aquí, completada. No. Pues vamos a seguir con la historia. ¡Has conseguido el chip! ¡Espera un segundo! ¡Pum! ¿Reprendiste vídeo? ¡Mmm! Vamos a pasar un poco. ¡Ah! ¡Conozca este lugar! ¡Aquí se encuentra el gigantesco perforador, Nassau! ¡Así es! Entonces, por ahí cerca hay un pasaje que conduce al interior de la isla. ¡Pum! ¿Qué es eso verde que tienes pegado a la ropa, Pum? Parecen esporas y percibo veneno, Pum. ¿Qué? ¡Ciel! ¡No muy inteligente por tu parte! ¡Y eso a pesar de que eres mi sirviente! ¡Ay! ¡La cara de Ciel en plan! ¿Por qué a mí? ¡En tu ropa hay un montón pegado, Blue! ¡Mmm! ¡Esto me da muy mala espina, Pum! ¡Pum! ¿Podríais conseguir algunos ejemplares más de estas esporas? ¡Tengo que estudiarlas más en detalle! ¡Pum! ¡Así que encontrasteis una manera de pasar! ¡Bien hecho, Pum! ¡He descubierto la posición exacta! ¡El resto fue pan comido! ¡Aquí están las muestras de esporas que me impidiste! ¡Ah! Pues hemos hecho dos partes de la misión. ¡Que bien! ¡Gracias, Pum! ¡Ehm! Percibo veneno. De eso no hay duda. ¡Tendré que estudiarlo más, Pum! ¡El paso que encontraste seguramente sea el túnel B4-1, Pum! ¡Es para nosotros! ¡Es para nosotros! ¡Es para nosotros! ¡Los Pongos! ¡Un lugar de pesadillas! ¡Pum! En aquella ocasión, cagamos un túnel para... ¡Ah, no! ¡Estoy hablando con Raven! En aquella ocasión, cagamos un túnel para huir de los lazos, para salir de la villa del Terapo. Pero de repente, se derrumbó una pared y una multitud de nason nos arrinconó. Desde entonces, el túnel está bajo estricta vigilancia. No nos hemos atrevido a entrar más, Pum. A ver qué te pongo. ¡Es cierto! Yo también colaboré en los trabajos de excavación. Habremos usado 10.000 pecos. Para nada, Pum. Estos malvados en el sol. ¡Ah, me... ¡Ah, me hierve la sangre, Pum! ¡Guau! ¡10.000 unidades! ¡Fantástico! ¿Eres idiota? A veces, parece. ¡Ay, madre mía! Eh... Lo que sea, Pum. El análisis de los Spores está en marcha, pero los resultados son preocupantes. Si en el túnel aparece algo así... Damos por culo, ¿no? ¡Nos vamos a envenenar! ¡A envenenar! ¡Envenenar! A ver qué nos da él. ¡Oh! Esto puede ser interesante. A ver... Esto. Zapatos nobles. Me sube todo, básicamente. Sí. Me sube todo. Puedo utilizarlos. A ver... Vamos a poner zapatitos. No... No, no. No, no. Bueno, vamos a quitarle el sello, no se la diferencia que hay entre unos y otros, deberia haber mirado antes Bueno, vamos a ponerlos primero Oh que chulos, y esto, es lo mismo nada Nada, es de Ara, de Rose, de Aisha Esto me sube ataque, me baja defensa, no me interesa Esto hace lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, no voy a ponerme esto, si me baja tanto Prefiero arriesgarme y seguir así Perfecto Pues vamos a ello A ver que nos encontramos en el túnel B4-1 Cada vez estamos más cerca de la fábrica Perfecto Flor de alteración Buah, pues nos sube bastante bien, a ver si nos lo da Creo que es... Aleator Un lugar húmedo que huele a moh, todo está lleno de esporas parasitarias Que bien, que maravilloso Pues vamos a ello, a ver como nos va Ahora si que estamos avanzando bastante bien, quitando todo lo que estuvimos mirando de story y todo Dentro de poco ya podremos ver una historia nueva Hay un olor húmedo y putridido hace muuuuucho, creo que calor No, a ver si lo veo esta persona Vuelvo Tengo... Tengo... No, casi queda lo has matado Bueno a ver, supongo que es así Ahí va Bueno, vale Este sitio más raro, ahí va, bueno pues nada, es un sitio raro, muy raro, a ver, a lo mejor es por las exploras, pero no debería afectar a los robots, bueno este se mueve, da igual, aquí lo importante es que tenemos que avanzar y punto, da igual, que me llama mucho la atención que no es el vuelo, ahí va, no me había dado cuenta de que es demasiado que ha dado, ah vale, es que están defectuosas, hemos vuelto a subir de nivel, ya estamos casi a nivel 40, guay, sí que se sube mucho, después de la ciudad de Reclamartes, que lo hubiese sabido en su momento, a ver, a ver, no puedo hacer nada más, me cago en, no me avisen de que hay un compre ahí, en fin, cosas que pasa, cuando no conoces una caña, vamos a seguir, consiguiendo cosas, equipamiento nuevo, ay, venga, cuidado, a ver que narices nos encontramos en este sitio, ay, me olvidé esto, sin matar, siempre matad todo, porque, estas cosas son las que os dan equipamiento, si no los matáis, no los dan equipamiento, ay, me cago en todo, que mala suerte, eso me paso por hacer el ataque tocha, oh, murciélagos, cuánto tiempo, amigo, sin ver, aunque bueno, estamos en una cueva, ay, me cago en la leche, dejadme tocarme, fuera, os tengo mucho cariño, pero no tanto, hacía mucho que no os veis, no me dejan ir por ahí, regulador de vapor, ah, vale, ya entiendo, eh, que ataque más raro acabo de hacer ahí, vale, ahora ya puedo pasar, perfecto, que me están diciendo, a ver, más que nada aprovecho ahora, porque tiene un cambio de pantalla, a ver, armadillos, toca pelotas, toma ya, bueno, después, supongo que tendremos que volver, como siempre, nos mandaran una misión de material, no, cuanto más fuerte se hace, más pega, bueno, a ver, es lo normal, pero, supongo, aquí avanzan muy rápido, los niveles, bueno, yo creo que a perlita podemos ir perfectamente, pelita se llamaba, no me acuerdo como era exactamente, teníamos que tener nivel 3 de aquí, que ya estamos en el 79, a punto de los 40, bueno, esta planta se dedica a lanzar los esporos, no sé qué daño nos pueden hacer, a mí no me parece que nos hagan daño ningún, excavadora gigante contaminada, vale, ¿Quieres ir? ¿Quieres ir en serio? Pues toma, a tomar bien, quería ir en serio, yo solo le he dado la oportunidad, yo solo le he dado una muerte rápida, además estaba contaminada, no podía funcionar, ya está, perfecto, a ver, vamos allá, supongo que esas cosas que tienen alrededor verde, es lo que quería ver a Mon, eso que estaba contaminado, en teoría, ya, que rápido se vergen, con cien, además así no me arrolla, ah, porro, que tenía que ver, ya está, ha recibido el título para reír, y me lo voy a poner, que absurdo, me gusta el dibujo, solo me falta el cosito de las esporas, ya está, se lanzan esporas interminables e infinitas ahí, bueno, vamos allá, oh, ya han pasado 35 minutos, que rápido, creas pegues deocus Games y, si no lo without no hill vale, tengo las sensaciones de que hay que abrir la boca, para darle en el núcleo, ¿no? Vamos a reservar las habilidades Bueno, vamos a seguir Oye, pero que mires No lo estoy haciendo a alguien Que raro, no le estoy haciendo nada Tendré que quitarle las armas de aquí A ver, vamos a abrirle esa boca de aquí Oh, ahora, se la he quitado ¡Eh! ¡Mierda! No me funciona el botón Ese es el ataque más fuerte que tengo, ¿verdad? Recordar Aparte de este Venga, abajo, abajo ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Vaya piña! ¡Oh! ¡Oh! ¡Relájate! Bueno, vamos a ir con cuidado Ahora tenemos que volver a esto A abrirle las compuertas Vaya coñazo de vos Madre mía Fuera Con la poca vida que le queda Con la poca vida que le queda Coñazo ¡Epa! ¡Wey! ¡Wey! ¡Ah! Y me estalla En todo el culo Venga Rompe eso Rompe eso Vale, ahora estoy allá por Vale Fuera Vale Ahora te lo hacían Así no la combatimos Pues la contaminaban todo Eso es todo Perfecto ¡Eh! ¡Eh! Coge esas cosas Bien Pues ya está Hemos conseguido dos cosas Perfecto Pues chicos Lo vamos a dejar para el capítulo 6 parte 1 Hemos hecho bastantes cosas Así que estoy contenta Así que Ya sé que estoy diciendo muchas cosas Si os ha gustado el vídeo comentad Dadle a like Suscribíos Dadle a la campanita Y nos vemos en el próximo capítulo de Elseworld ¡Chao! Y nos vemos en el próximo capítulo 6